¡Suscríbete al canal! 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 más adecuado. Es como plagiaron el plagio de Fortnite Claro, y aparte que la gráfica no se ve muy buena, lo que es raro porque es una serie entonces debería ser más el 3D debería ser mejor incluso, pero bueno si realmente les interesa lo pueden ir revisando y después nos cuentan qué les pareció. Al menos no está hecho por ya creo Es verdad no pondría mi mano al fuego al respecto pero creo que no es guía Y bueno, uno de los comentarios que vi ahí era como oye, alguien en Konami realmente debe odiar Silent Hill Así que bueno, vayan a chicarlo si les interesa y como decía después nos cuentan cómo les fue Sí Hablando de cosas que resurgen y nuevas ediciones de cosas antiguas se anunció que ya estaría más o menos listo un remake de el Max Payne 1 y 2 esto lo anunció Remedy en su Twitter hablando de Twitter sí, a full y esto también en el contexto de que les estuvieron preguntando sobre los resultados de Landwake 2 pero dicen que obviamente como salió hace poquito todavía no pueden hablar mucho de cómo les ha ido de las ventas y de todo eso no está muy transparentable todavía pero sí hablaron por ejemplo también del Control 2 que está también la secuela está planeada están en preproducción están viendo qué tan ambicioso quieren hacer el juego que aparentemente lo quieren hacer bien ambicioso pero que por el momento lo que sí pueden comentar es que estos remakes de Max Payne estarían casi listos del 1 y del 2 sí, ahí por lo que veo de la nota por lo menos tienen pensado de que el juego de Max Payne 1 y 2 este hecho con el motor que utilizaron para Control y Alonguito exactamente así que por lo mismo están trabajando con Rockstar para llegar a un acuerdo publicitario de ambos porque Remedy está manejando el desarrollo pero Rockstar está financiando claro claro exactamente oye y hablando de Alan Wake 2 salió hace un par de días y hasta el momento los reviews han estado muy buenos tan buenos que bueno ahí los mismos los mismos reviewers dicen que casi como que está para competencia de juego del año porque los reviews no bajan de 9 y esto es algo que hemos visto todo el año con Tears of the Kingdom o Final Fantasy 16 anduvo por ahí por el 8.5 por el 8 por el 9 pero también ahí estaba estaba bueno que más que más salió este año que esta competencia para el juego del año no me acuerdo el Mario Wonder que también salió el Mario Wonder el Baldur's Gate así que ahí entra también en competencia pero bueno esto es un género completamente distinto a todo lo que habíamos visto con buenos reviews este año de hecho bueno el survival horror como que está ahí muy altamente catalogado de hecho dice que está dejando básicamente obsoletos a los juegos al juego anterior si mira así que al respecto creo que salió así como una notita indicando de que este año ha sido el año más fructífero en la historia de los videojuegos que está con Metacritic porque obviamente está todas las métricas desde el 2005 2004 si más no me equivoco y sacaron un promedio de todos los videojuegos que hayan puntuado más de 90 90 o más y y dentro de este año hay varios si este año en la media había sido como entre 15 a 20 ha ido variando el 2011 estaba considerado como el mejor año porque habían salido como 22 23 juegos pero este año han sido el 2011 salió el Last of Us si pero este año eh han salido 25 juegos que están sobre los 90 wow siendo el año Max con mejor calificación de videojuegos en toda la historia de las métricas de Metacritic wow y bueno en distintas categorías porque bueno estábamos hablando de Baldur's Gate que es MMORPG de Tears of the Kingdom que es RPG pero single player de bueno está Street Fighter 6 también ahí dando vuelta Alan Wake 2 que es survival horror es decir hay varias 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 opciones así que qué bueno que haya tanta buena variedad sí no sí me alegra de que existan posibilidades para todos los jugadores y obviamente tener esta cantidad de videojuegos involucra que no tengamos mucho tiempo para poder disfrutarlo de todos perfecto oye tú lo habéis visto yo lo empecé a ver el otro día en YouTube por supuesto nuestra consola favorita de YouTube y me enganchó al toque estaba muy entretenido el juego mira no he tenido la oportunidad pero lo tengo ahí en el en el puntero yo debo decir que no le tenía fe porque encontraba que se veía muy Resident Evil pero hasta el momento me parece que igual tiene otra tiene otra estética es como más investigación policial ya y eso lo hace lo hace bien entretenido ya lo que sí creo que han salido varios comentarios de que por lo menos si deseas jugar a Landway 2 en PC requieres actualizar un poco tu hardware porque es bien exigente oh me imagino me imagino sí a pesar de que te he optimizado y todo pero igual es y justo que mencionamos recién el Street Fighter 6 resulta que hace poco también otra empresa estuvo transparentando un poco sus ventas del año que es Capcom y esto en el contexto de un Q&A japonés en el que estuvieron ahí hablando de de sus victorias de este año de cómo la ha estado yendo de los avances que han hecho estos últimos años que Capcom estaba así pero arriba de la ola pero y todavía no se baja encima en ese contexto comentaron varias cosas obviamente el Street Fighter pasó casi que llega a 2.5 millones de ventas que es muchísimo sí el Resident Evil 4 el remake 1.66 así que han vendido muchísimo solo este año el Exo Primal también que bueno que no es es un juego gratuito si no me equivoco o por lo menos de Game Pass sí han estado alrededor de casi que llegan al millón de copias también y aprovecharon de comentar de que el año que viene se viene un título apoteósico así como como que se viene un top de línea el año que viene un major major un announced title como le dicen ellos así como un un título así pero brutal lo que sí obviamente mucha gente está sí dale no dale termina decía que mucha gente lo que está teorizando son básicamente en dos líneas uno que podría ser el Resident Evil 9 o que podría ser algo relacionado con Monster Hunter también porque se vienen los que son 25 años de la franquicia ya así que uff cualquiera de los dos podría ser un hitazo sí ahí para complementar un poco obviamente este anuncio lo quieren hacer antes de marzo porque ahí igual es como que el mid-year para ellos y tienen que hacer el reporte en cuestión entonces posiblemente ese anuncio lo tengamos durante The Game Awards efectivamente efectivamente así que va a haber que esperar un anuncio importante de Capcom para The Game Awards sí vamos que se puede oye y bueno también estuvimos hablando un poco del Zelda Tears of the Kingdom cuando estuvimos hablando de los competidores a juegos del año y hace rato que Nintendo obviamente esto lo hemos hablado hartas veces en el programa nos viene debiendo una consola hace rato y resulta que al igual que lo que pasó con la Switch fíjate la patente de la Switch ah se pegó el Teargan no se cayó quedó hasta ahí ojalá que pueda volver mientras tanto chicos antes de que Teargan ojalá me avises que está con problemas o no lo voy a avisar en todo caso pero por mientras les recuerdo que ahí sí ahí sí volvió les recuerdo que pueden estar revisando los otros capítulos que están disponibles en nuestro canal de YouTube Teargan ahora sí como que se te cortó sí es que se me cambió de Wi-Fi perdón ahí está ya dale sigue nomás nos quedamos es que estábamos anunciando de la nota de de Nintendo de Nintendo ¿no? sí ya al igual que lo que pasó con la Switch que se reveló la patente muchísimo antes del anuncio oficial de la Switch es que ahora viene a filtrarse una nueva patente de que estaría registrando Nintendo ahora ¿cuál es el problema con que esto sea una Switch 2? básicamente que se parece mucho a una Nintendo 3DS y es ahí donde la gente está como oye ¿será esto realmente? ¿será que se parece mucho a una Switch o sea perdón se parece mucho a una DS o a una 3DS que se yo ¿cuál sería la gracia de esta nueva consola? que lo que le decía le comentaba Pato antes de la de que empezara el programa es que básicamente como efectivamente es como una 3DS es decir son dos pantallas que están conectadas entre sí pero aparentemente estarían conectadas por Wi-Fi entonces se pueden desconectar se pueden desconectar y por el otro lado se pueden invertir es decir las pantallas pueden quedar hacia afuera entonces es casi como si fueran dos Switch en una agarraron dos Switch que tenían ahí y las pegaron y dijeron ah consola nueva listo así que esa sería básicamente la nueva consola de Nintendo no sabemos si va a ser la sucesora de Switch no sabemos si va a ser como una especie de 3DS plus 3DS no sé 3DS something pero está la patente ahí no sé si la vamos a poder mostrar la estamos mostrando ahí si no si si la otra figura si si mostré cómo están las patentes igual no sé no sé si llegas a ser así uno involucraría de que les duele harto que no esté alguien como Iwata en la compañía porque él era como que se dedicaba a a planificar cómo eran hacer los diseños recuerden que el último la última consola que llegó a diseñar Iwata antes de su fallecimiento fue la Switch entonces era como cómo le iba a ser los siguientes pasos y volver a una 3DS es como sí o no porque encima estaba pensando no sé si te acordáis que cuando fue el tema de la patente de la Switch propiamente tal hubo un montón de especulación porque la consola se veía tan maravillosa tan increíble como que era tan el hecho de que tú pudieras toquearla y jugar en la tele y después sacarle jugar en portátil como que era tan revolucionario sí que la gente no podía creer que esa consola existiera sí y ahora con esto es como que no no produce el mismo efecto no no porque claro como que no se proyecta hacia algo más como que quiere ser nostálgico y como que no sería interesante si esto llegase a ser un híbrido más orientado a que como vamos a tener como una consola enfocada al hogar que debería ser como la gracia de una de una nueva iteración de la Switch dado que igual requiere más hardware tengamos como este diseño que podría ser como la la lead y que sea un ansimil de la 3DS pero aún así como que siento que que faltó ahí un un brainstorming más más interesante sí oye y hablando de Nintendo resulta que bueno ustedes sabrán que ahora el tío Sakura es youtuber ah sí está casi retirado del desarrollo está dedicado a descansar y a subir videos de YouTube cuando se le canta el tío Sakurai para la gente que no lo conoce es básicamente el desarrollador de Smash Bros y entre otras cosas estuvo comentando hace poco en su canal de YouTube y a través de una entrevista de Nintendo Live que reitera básicamente este hecho que él ya había comentado de que no se veía trabajando en otro Smash y no solamente no se ve trabajando en otro Smash sino que realmente no sabe cómo podría seguir lo que hizo con Smash Ultimate como que es demasiado apoteósico el juego es demasiado intenso el trabajo que llevaron a cabo la cantidad de personajes que consiguieron que licenciaron que agregaron integraron el juego es realmente algo muy 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 difícil de superar así que él siente que no lo no se va a poder hacer de nuevo yo creo que sería si no lo hace él no lo va a hacer nadie además si yo creo que sería bien interesante que en caso de que no quieran innovar en otro juego como el Smash haber ofrecido como servicio hubiera sido un poco más interesante obviamente pensando que Nintendo no le gusta la plata fácil iba a quedar descartado pero hubiera sido más interesante haber pensado así porque el modelo da para seguir sacando personajes y era lo que uno esperaba y decir ya si por un tiempo limitado te lo consigues y después ya lo obtienes dale es como la oportunidad de negocio pero obviamente también a Nintendo no le gusta ese tipo de estrategia ya lo hemos visto que no ha querido mucho incursionar en esa parte y tampoco ha querido continuar con este tipo de iteraciones recordemos que por ejemplo el Mario Kart Tour derechamente ya no le inyectan más actualizaciones ya dice que no vale la pena claro exactamente bueno y mi última noticia del día de hoy es que se anunció a través de un pequeño teaser en redes sociales a través de Konami que volvería David Hater a la saga de Metal Gear Solid no se anuncia cómo no se anuncia por qué no se anuncia en qué contexto básicamente lo que está teorizando la gente es que como le fue más o menos con el Master Collection de Metal Gear Solid lo que van a hacer es sacar una especie de Master Collection de los otros del 4 y el 5 no ahora 6 4, 5, 6 sí creo que hay 4, 5 y 6 no está el Phantom Pain el sí el Ground Zero creo que era y otro que era como un survival que se fue un fiasco después del 5 así que sí entonces básicamente lo que harían sería sacar una versión nueva del 5 con el voice acting de David Hater es decir reemplazando el anterior que no me acuerdo de quién era pero recuerdo que la gente como que no reaccionó muy bien cuando se cambió al actor de voz de Snake en general así que lo que lo que pasaría sería que sacarían una nueva iteración de este juego quizás en una colección quizás no pero con David Hater en la voz principal ya una decisión más que nada de marketing tal como ahí comentó TNKAN si bien el Master Collection se esperaba de que tuviera un poco más de trabajo del remasterizado también sabíamos de que siendo Konami no iba a generar mucha expectativa y al final salieron las reseñas indicando de que como estaban los juegos teníamos razón teníamos razón y muchos dicen que es mejor jugarlo emulado a tener el Master Collection si de hecho recordemos que la semana pasada lo hablamos o no que las cinemáticas venían malas con los subtítulos desincronizados y un montón de otros problemas si así que a ver cómo sale el Delta que para ver sé que sé que el Master Collection volumen 2 podría valer más la pena o no correcto bueno esa sería mi última noticia así que te hago el paso patito bueno vamos primero con las notitas editoriales porque hay varias se nos juntaron varias cosas y dijimos ya tenemos que hablar sobre ellas vamos primero con que estuvimos cubriendo este fin de semana la Comic Con y nos llegó un comunicado que creo que Fonichan ya lo tiene publicado y lo cual lo agradecemos mucho si es que es así no está pendiente sí pero le había ido bien a la Comic Con en el sentido que llegaron 60.000 personas al evento wow es un montón sí no sabemos si las métricas son ciertas o no pero 60.000 es como el número oficial que manejan así que no guiamos en ello sí 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 debo decir que el evento estuvo llenísimo hubo mucha gente asistiendo sobre todo el día sábado que eran que estaban los paneles principales y estaba el invitado de este año suele ser el día fuerte el sábado sí no sí fue el día que más se movió gente se notó tuvo tuvo debo decir que este año por lo menos el evento se sintió un poco mejor distribuido faltó eso sí faltaron bancas lo que más extrañé comparado con FestiG pero sí se notó un poco más de preocupación de distribuir los espacios por lo menos nos dejaron el patio de comida al inicio que eso era horrible como lo tenían inicialmente pero por lo menos la gente que asistió quedó quedó recordemos que ya el enfoque que tiene Full Comic Con es ser feria no no esperen mucho más que ellos así que en ese sentido ojalá que hayan podido disfrutar de todo lo que pasa por ejemplo el espacio de lucha libre que tuvieron el año más extraño lo dejaron afuera entonces ya había menos ruido en el interior todavía siento de que el espacio gamer que colocan dentro de la Comic Con sé que es como más integrado pero siento que está como de más tener como un espacio gamer porque lo sentía como muy poco interactivo como que no pegaba mucho en el contenido dentro de lo que es la Comic Con que es más celebración del fan en general claro pero insisto está ahí y lo otro que faltó que podría haber sido manejado de mucho mejor manera era el mapita me extraño tener un mapita obviamente no lo podía revisar por internet en la aplicación y todo o sea en la aplicación en Instagram pero aún así contar con un pendón al inicio que te puede indicar el mapa porque hay mucha gente que no se enteró del escenario principal sino que estuviese preguntando porque era en el galpón del lado ah la dura sí están con el galpón principal el galpón que tienen como al medio del espacio riesgo pero mucha gente no se ha una vuelta en esa parte claro entonces eso es como información perdida que al final queda para la gente que quiere conocer al a los invitados o los paneles lo que sí por ejemplo los ilustradores tuvieron como su propio escenario y eso lo que trae la raja dentro de toda la parte de ilustradores como que igual ya muerto la atención estaba en el eto estaba una amiga de nosotros que se llama sus morales no me acuerdo quién más estuvo estuvo el jay bluth que también como amigo de nosotros este buena onda buena onda que hayan tenido un espacio y un espacio tan bacán en comic con sí así que por lo menos debo decir que mejoró 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 mucho como lo tenían distribuido comparado con el año pasado pero requiere un poco más de trabajo de de poder mejorar el sistema de señal ética es como que al final se caen en lo mismo que hemos dicho el diablo está en los detalles y siempre sí hoy y saluditos a Andy Serkis que estuvo como el invitado principal y que se portó un 7 nada que decir sí la chica harta gente también le hizo dibujo sí y también que por lo menos para este año la prensa de comic con se movió mucho más que el año pasado inclusive para la gente que tuvo complicaciones durante el panel de prensa facilitaron material así que nice buenísimo se portaron un 7 con nosotros o un grupito de whatsapp incluso así que insisto hay 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 mejora hay más preocupación hay mejora sí qué bueno sí ya la segunda notita editorial que tengo por acá se abrió una ventana que no debería déme un segundito ya voy a dejarlo ahí por ahora se me perdió el mouse ahí sí doceo sí no ahí la segunda nota editorial que tengo son con respecto a la review de finance and freddy que está publicado en el sitio que la fue a ver arbal ahí encontró que era mucho mucho mejor de lo que esperaba pensaba que iba a ser una tragedia pero no es tan así así que ahí si querés leer qué bueno depende si no ha tenido buena recepción del público la película obviamente muchos salieron criticando de que no esperaba que fuera no tan terrorífica pero pero mijo veas el juego veas el juego para entender todo así que ahí está la crítica está en nuestro sitio para que lo puedan leer si es que están interesados en ver la película excelente tercero aquí hay hartas cosas que tenemos que hablar porque nos llegaron productitos durante estos días para reseñar entre ellos tenemos el Fitbit Sense 2 un smartwatch que tenemos disponible aquí por interno me dicen que le haga el unboxing rápido mostrando el relojito ahí ahí pueden ver que tenemos el relojito Fanny Chan es una fanática de los Fitbit así que ahí va a estar probando el relojito lo bueno es que con el lanzamiento de los nuevos relojes que van a estar saliendo próximamente en el mercado porque este nos llegó un modelo que salió este año pero que no es el último que para el último hubo un streaming de Google hace unos días atrás y que también generó una actualización de la plataforma también nos trajeron varias correas oh son para el mismo teléfono si son para el mismo reloj el reloj correas de varios diseños que también lo va a estar probando para sacarle fotitos una variedad bastante interesante agradecemos a Fitbit por el aquí hay otra correa por supuesto por el producto para poder reseñarlo que otra cosa tenemos acá tenemos los audífonos Sony que salieron el WF1000 XM5 salieron hace unos días atrás salió con compañía y todo y nosotros tenemos la oportunidad de reseñarlo ahí yo lo voy a estar probando porque tenemos los Limbots que nos regalaron por parte de Sony el año pasado así que lo vamos a estar haciendo con una comparativa para saber cuánto ha mejorado el modelo con respecto al Limbots el año pasado sí buena y por parte de Kingston nos llegó una un disco duro de 2 Tera pero que tiene la particularidad que es pequeñísimo wow no es como un M2 es como no una SSD es una SSD pero tan pequeña que puedes llevarlo portátil puedes llevarlo en el bolsillo USB-C así que puedes conectarlo con tu celular así que vamos a estar probando el dispositivo tanto en PC como en celulares para ver la tasa de transferencia porque de ser algo que nos pueda impresionar lo vamos a recomendar para las coberturas porque lo que sacamos es material fotográfico es harto demasiado y de repente nos quedamos sin espacio así que ahí vamos a estar conociendo las bondades que nos ofrece agradecemos a Kingston por traernos el productito y hoy día tuvimos el lanzamiento de HP Omen 16 y el HyperX Cloud 3 la particularidad de que el HyperX Cloud 3 una iteración que por ahora está en su versión alámbrica y próximamente van a estar lanzando su versión inalámbrica y el Omen 16 la gracia del notebook es que viene con las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia la RTX 4000 4060 y 4070 si mal no me equivoco y están con Intel Core i9 también como su modelo i7 i5 pero digamos que es como lo más avanzado en el mercado considerando que HP abarca un mercado más general así que por parte de ellos muchas gracias y nos regalaron cositas relacionadas con boxeo así que agradecemos a Omen por la invitación ahí vamos a estar subiendo el material ah que se me cae ah y por parte de Motorola tenemos el lanzamiento de que era esto Fony celulares ah del celular próximamente celular con pantón pero dentro del lanzamiento son los nuevos colores ya perfecto lo que me explican por interno es que el lanzamiento de los celulares Motorola que se vienen ahora son con una gama de pantones que tienen los colores Viva Magenta Canil Bay Suit in Sea y Black Beauty hermoso sí así que ahí vamos a estar hablando también sobre ello próximamente creo que tenemos una nota escrita al respecto no próximamente vamos a estar hablando sobre ello super así que ah ahí está que es como una almohadita que nos regalaron ya cierre del espacio publicitario ah bueno en la Comic Con nos conseguimos algunas cositas entre ellas este polerita de Kirby sí qué linda está muy bonita esta fue hecha por Jokori esta la compramos obviamente y claro tiene la particularidad de que esta polera tiene como este diseño de de manchado de gastado que le da una particularidad única sí no por lo menos estuvimos hablando con los chicos y ellos mismos generan este patrón de polera lo lo degradan ellos mismos así que no es como un patrón algo que lo tiran y sale un diseño único claro como tie-dye claro así se llama esa técnica por eso sí así que ahí si quieren comprarlo pueden revisarlo en su Instagram Jokori con H y con K perfecto para que vean el otro diseño y qué más ya ahora sí cierre de espacio editorial publicitario vamos con las noticias oye Tenegan ¿te acuerdas que hace unos días atrás anunciamos de que finalmente la compra de Activision Blizzard se realizó sí bueno debido a esto es que internamente Xbox anunció una reestructuración completa de a nivel gerencial y de mandos y se nos va Phil Spencer ¿en serio? sí bueno había anunciado que Bobby Kotick se iba también ¿no? no me acuerdo sí también en enero se va ¿verdad? sí por lo menos él había dicho de que va a estar hasta finales de año en enero cambia el mando pero por parte de Microsoft anunció de que está haciendo una reestructuración a nivel de marketing hacia dónde quiere apuntar a nivel de industria y Sarah Bond pasaría a ser la nueva el nuevo rostro pasaría siendo la nueva presidente de Xbox llevando adelante toda la plataforma de Xbox y Matt Woodley sería el nuevo presidente de contenido de juegos y estudios llevando el control de Bethesda y Cinemax Studios pero aparte de eso también vamos a ver qué pasa con Activision Blizzard wow tanto cambio igual Phil Spencer lleva años haciendo el rostro de Microsoft atención claro esto obviamente viene a la mano de todo este caso que sucedió con la adquisición que yo creo que también fue un desgaste tremendo de cómo estaba la industria pero también este cambio lo que desean apuntarlo es que van a llevarlo a una erección más no sé cómo decirlo si es industrial o no pero lo apuntan más o menos hacia el futuro con inteligencia artificial ya entonces como que quieren llevar a esa parte de de contenido de cómo va a estar todo manejado claro dentro de todos los cambios lo que se va a notar es que van a haber muchos roles que van a pasar a tener control rostros femeninos vivo entonces es una buena señal si justamente este cambio hace de que puede haber un poco más de equidad en el en el en las decisiones que se tomen y obviamente esto también viene en la mano un poco a a lo que desean apuntar cómo van a dirigir la industria muy posiblemente todos esos casos que de toxicidad y casos y cómo se llama abuso claro todas esas cosas ya vayan a tomar decisiones más drásticas vayan más más castigos si es que resulta algo así así que igual igual como un poco sanear sanear cómo ha estado la industria sí claro sí entre eso y la salida de Bobby Kotick como que van a tratar como de limpiar mucho la imagen sí sí porque saben también de que haber comprado que adquirió este bicho un blizzard involucraba de que ellos se tienen que hacer cargo de todos los trastes que estaban ahí rotos sí exactamente así que bueno eso es como el uno de los anuncios más importantes pero también había otro anuncio que no lo esperamos no lo esperamos porque el contexto de revuelo de lo que ha sucedido con artificial blizzard que pasó un poco a la palestra pero se viene la blizzcon y lo tenemos este fin de semana la qué claro la what la what sí tenemos la blizzcon a la vuelta de la esquina y liberaron el calendario el cronograma que van a tener y está como ahí ahí el contenido porque el 3 de noviembre que inician el el evento van a tener una una ceremonia de apertura luego van a tener algunas charlas con respecto a world of warcraft a overwatch 2 a a wow classic hearthstone a indicando un poco a que va a haber de nuevo en contenido también van a haber warcraft ramblings el el día sábado y el día domingo van a haber un poco más de charlas con respecto a world of warcraft overwatch 2 le han dado fuerte a overwatch 2 pero no veo como anuncios de cosas nuevas es como que más contenido pero no veo como que vaya a sorprender con algo si va a haber por ejemplo un conversatorio el día domingo con respecto a diablo 4 y después van a cerrar con la noche comunitaria y luego el anuncio que tenemos que presentar a continuación de que va a haber una aparición del grupo coreano Les Seraphine nice y esto debido a se me olvidó aquí la pauta ahí sí esto debido por algo de overwatch sí sí porque overwatch anunció su primer colaborativo con el grupo coreano Les Seraphine y este colaborativo principalmente va a estar orientado a a un skin en un evento al respecto y y que varios de los personajes de overwatch van a estar tematizados con este grupo coreano también va a haber un evento llamado Concert Clutch que va a ser el enfrentamiento entre entre los jugadores en batallas de 3 vs 3 de obtener la bandera Capture the Flag ah ya ya y obviamente mientras participé en el evento vas a poder contar con skin de los personajes emotes violets etc me suena que le están haciendo competencia a Rito con el tema del K-pop si ahí lo decían más tarde que nunca oye ahí el Feli no cuenta Multifeli a vender skins sobre valoras y una captura la bandera disfrazado exactamente pero bueno ahí va a estar disponible a contar de mañana para la gente que juega overwatch 2 2 porque recuerden que el 1 nunca existió igual ahí lo conversamos por interno con Metaru cuando me mostró la noticia bien tarde se subieron al carro si igual bueno todos se van a terminar subiendo el carro al K-pop de una u otra forma si ya lo vimos con PUBG que hizo un colaborativo con Blackpink y que eran también skins pero podía obtener por lo menos el personaje hermano Just Dance adelantó todo Just Dance un visionario adelantadísimo nadie profeta en su tierra dirían pero bueno pasemos pasemos con la noticia random a ver a ver a ver porque anuncian colonia de Metal Gear si porque anuncian el perfume de Shadow Moses una colonia unisex de Metal Gear Solid insisto en Konami siendo Konami justamente está desarrollado por Noob School y tiene olor a mirra a mirra a mirra con con toques de 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 cedrón ámbar musk eco yo dije iba a ser una noticia random si así que si quieres oler a a Naked Snake esa es tu colonia muy bien y cada que te lo colocas puedes escuchar Snake regalo perfecto para cualquier fan de Metal Gear Solid obvio y la otra noticia random de la semana pero no tan random en realidad la rancia de la semana es que Bungie anuncia retrasos en los contenidos de la expansión de Destiny 2 y de la salida de Marathon debido a los despidos oh si justamente hace unos días atrás anunció de que Bungie estaría despidiendo alrededor de 100 personas lo cual igual es fuerte así como la tónica de este año a pesar de que han salido buenos títulos han habido muchos muchos despidos en la industria y esta vez le tocó a Bungie estaría despidiendo a su staff y que obviamente esto impactaría directamente a los títulos que está trabajando que son Marathon juego que vimos durante esta Summer Game Festión y la expansión The Final Chef de Destiny 2 que este último está anunciado para ser lanzado en junio 2024 y que ahora se retrasa hasta el 2025 el Marathon 2 o sea el Marathon la expansión así que penita penita que tengamos este tipo de noticias pero que son parte de la realidad que está enfrentando la industria en estos momentos absolutamente y bueno me lamento ver cerrar así pero esas son todas las noticias que vengan para esta semana está bien esperemos que mejoren para la semana que viene sí esperamos que mejoren para la semana que viene lo que sí la próxima semana sé que llegase a cumplir todo porque la idea sería realizarlo el día lunes pero ahí vamos a conversar al respecto el próximo programa va a venir siendo programa número 100 de la cuatrifuerza 100 capítulos como pasadito de 3 años son como 36 semanas al año 50 52 semanas 50 ah chucha sí pónale más o menos más o menos no son son 2 años 2 años que hemos estado con ustedes generando contenido muchas gracias a toda la gente que nos ha visto en todo este tiempo recuerden que todos los capítulos se encuentran disponibles en nuestro canal de youtube así que yo creo que para el próximo vamos a estar cambiando un poco las visuales estamos ya picoteando un poco al respecto pero es que lo voy a terminar si no vamos a seguir siendo lo que es la misma pero vamos a también incorporar algunas cosillas y trataremos de que a contar del próximo ya podamos empezar a subir estos capítulos en spotify ojalá oye y así para para hacer una última noticia también una noticia editorial que se había olvidado comentar salió un cover de una banda llamada disco cactus que ya hemos mencionado antes en el programa si muy esperado cover de bloodborne específicamente de bloodborne cart y lo subieron a su canal de youtube hace el ayer o antes de ayer si no me equivoco y es un arreglazo es un arreglazo así que si lo quieren chequear si les gusta bloodborne no se lo pueden perder está ahí en el canal de youtube de disco cactus buenísimo vamos a ver si es que está el video porque si es ah si blood for car friterium cap si ese mismo si si justamente este arreglo para la gente que estuvo viendo las transmisiones bueno nosotros lo fuimos a ver pero la gente que estuvo viendo la transmisión del mapfest lo tocaron en vivo si con coro y todo si no es así es así el tema vayan a escucharlo es muy muy bueno el tema muy bueno el arreglo y es también bacán como es la historia de este arreglo porque este por la gente que no ha estado del tanto alguien quiso hacer un demake del bloodborne del bloodborne uno porque hay solamente uno pero para playstation uno y como parodia para bromas bien inocentes quiso hacer bloodborne cart que es lo mismo pero el carting el tema que estuvo tanto furor en redes que le desarrollador estuvo trabajando en este título y el compositor que estuvo trabajando justamente liberó uno de los temas y dijo cáptulo lo encontró la raja y dijo oh ya hagámoslo y ahí salió este arreglo que está pero buenísimo si es realmente una joya si así que ahí vean el video y obviamente recuerden chicos de que este viernes se presenta Tennegan con Iris para que vayan a verlos y que todavía están las entradas a través del sistema Evenrit así que con esto no despedimos de la edición de esta semanita lamento que disfruten Halloween recuerden que pueden encontrar todo el contenido en nuestro canal de youtube de pago.cl y pueden encontrar también todo el resto del contenido que nosotros vemos en nuestro sitio de www.pago.cl y también pueden encontrarnos en las redes sociales nos pueden encontrar en facebook en instagram en threads en ex todavía me sigue costando decir el no pajarito en youtube en youtube en youtube y en twitch Tennegan tus redes arroba Tennegan en todos lados y mandamos saluditos a metaru px que no pudo estar presente hoy día pero siempre estar en todos lados así que eso nos estamos viendo la próxima semana para el programa número 100 esperamos hacerlo el día lunes pero si no nos ven el día lunes seguro que salimos el día martes perfecto cuídense chicos estamos hablando pasen un buen Halloween disfruten el feriado chau chau chaito cuídense chau 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 Gracias por ver el video.